Tú fuiste escorta de Marciviliano Pérez. Sí, señor. Sí, señor. Participé con ellos. Don Antonio Inver Barreras habló con Manolo Tavares Justo. Y él le advirtió a Manolo que no fuera a la montaña por los resultados que iba a tener. Le dijo lo que iba a pasar. ¿Qué le dijo? Que lo iban a matar. La tradición democrática de la República Dominicana de su juventud es una tradición ejemplar con mucho sacrificio y con gente muy discreta que no ha querido ofrecer, no ha querido dar testimonio de su participación en procesos políticos. Pero allá alguna gente comienza a hablar. Y nosotros tenemos la suerte y lo agradecemos infinitamente de contar en esta ocasión con Orlando Sánchez Díaz un hombre de una tradición democrática perteneció al movimiento revolucionario 14 de junio fue un joven antitrujillista y luego perteneció al movimiento popular dominicano amigo cercano de Maximiliano Gómez el Moreno primo de Guido Gil Díaz y un hombre de una historia importante porque además de haberse vinculado muy fuertemente con Manolo y con el 14 de junio estuvo en la zona norte de la capital de República Dominicana en 1965 defendiendo la soberanía nacional y cuidando su propia vida de la operación limpieza que se hizo allí y que fue un crimen de lesa humanidad. Orlando, muchas gracias por aceptar este diálogo. Yo sé que usted es un hombre de pocas palabras o que no le gusta el protagonismo de los medios. No se trata de eso. Estamos recopilando testimonios sobre los esfuerzos, la dedicación y la lucha democrática del pueblo dominicano. Fernando, me gustaría primero comenzar por tu participación en el proceso del 14 de junio de las escarpadas montañas de Quisqueya de Manolo Tavares Justo y esa playa de jóvenes profesionales, una gran parte de ellos, abogados, médicos, ingenieros, que se fueron a las montañas con Manolo. Productores agropecuarios. Productores agropecuarios. ¿Qué estaban buscando? Fauto, darte las gracias por la invitación. No me podía negar porque la que sucedió fue mi hermana Carmen Mazara. Pero además, felicitarte y estortarte que siga porque es haciendo historia que está y aclarando muchas cosas. Qué buena. Bueno, empezando, yo vengo de una familia de tradición democrática, vegana. Mi mamá, María Díaz Fernández, primer hermano de Manolo Fernández Mármol. Fue chinda, le decían. Participó militantemente en la juventud democrática en la vega. Inclusive, tenía una célula que la formaban. Cuki Córdoba que murió. Cuki Córdoba. Que hubo que sacaron del país en esa época porque era jovencito. Periodista deportivo importante. José Delito Guzmán. José Delito, hijo de José Delito. Hijo de José Delito. Que vivía en la vega en esa época. Estamos hablando de 1946. Yo tendría cuatro años. y Mercedes Carretero Gómez, Cucha, Macucha le decíamos. Tía de Carlota Carretero. Y tenía una célula. Inclusive, mi mamá fue, estaba vigilada. Y Cheche Pérez, papá de Rafa Pérez. El papá de Rafael Pérez, modesto. trabajaba en una zapatería en frente a mi casa. Y fue dedicar a beber café en mi casa. Y le dije, Día Chinda, tenga cuidado porque fulano llegó allá y es para vigilarlo usted. Oye. A ella. Sí. Bueno, vinimos a vivir a Santo Domingo, a la capital, en 1955. Ahí era, a vivir, donde estaba Papa La Pasta en Alto Valle. Papa La Pasta, sí. Como veníamos de una familia democrática, Guido Gil Díaz, mi primo hermano, trabajaba como corresponsal del Caribe en el Palacio. Cubriendo, como reportero. Como reportero. Reportero, cubriendo el Palacio Nacional. Y estudiaba Derecho. Estudiaba Derecho. Tanto así que lo ayudaban en la inscripción. Trujillo, Balaguer, sobre todo. A ella, Isidoro Sánchez. Ya. Isidoro Sánchez. Sí. Comentábamos siempre la situación. Entramos a participar en el movimiento clandestino. Ya. Nuestro contacto fue Darío Solano, que es padre de cáncer. Darío Solano. Un gran hombre, maestro. Maestro, sí. Hubo un accidente automovilista en la 27 de febrero. Sí, correcto. Saliendo de una panadería. Sí, sí. Un motor. Un motor. Exactamente, sí. Guido estaba muy preocupado porque decía, si me agarran, me matan. Sí, Guido Gil. Sí, porque para mí sí que yo estaba sacando información. Pero Darío se asiló en la embajada de Argentina con Valera Benítez. Y ahí se... Con Cheche, Rafael Valera Benítez. Cuando llega la apertura, entramos a trabajar en lo que les llamaron la infraestructura el 14 de junio. El 14 de junio. Si tú no fuiste de los jóvenes que entró a la Unión Civil y nada de eso porque muchos jóvenes decidieron. Firmamos la carta de renuncia del Partido Dominicano. Del Partido Dominicano Sí, no, pero yo era... Pero era saliendo formalmente del Partido Dominicano. Sí, sí, sí. Que se disolvió. Sí, correcto. Ya. Y que sus propiedades pasaron a ser propiedades del Estado. Sí, correcto. Bien. Entonces, entramos en el 14 de junio después de la guerrilla me designa como miembro de la Comisión de Organización del Distrito Nacional que la coordinaba Rafael Valera Pérez Cocuyo. Cocuyo, sí. Ahí estaban compañeros como Jerria Costa que recién fallecido Freddy Domínguez que es padre de cáncer hermano de Asdrúbal Gustavo Sabater Carlos Sánchez Córdoba Líquiz Florentino Fritz Abreu y Pedro Lora nos tocaba reorganizar en la parte norte a nosotros a Cocuyo y a Freddy y a a a Carlos Sánchez Córdoba el 14 de junio en esa zona. A mí me correspondió la Sánchez La Fe eh Radio Tradición Dominicana por ahí la Juan de Morfa la Constitución y Cáceres pero los fines de semana me designaron entonces ir a Vallaguana Monteplata a reorganizar eso. A reorganizar eso fue después de noviembre después de la guerrilla de noviembre diciembre de 1963 fue un golpe duro para nosotros ya porque fue el líder democrático más grande que había en este momento dado la República Dominicana Manuel Aurelio Tabaré Justo me siento orgulloso de pertenecer a esa generación llamada Manolo ya este proceso por supuesto que comprometió a mucha gente que entendía que Manolo era un líder que tenía la posibilidad de participar en un proceso electoral y hasta ganar unas elecciones pero el 14 de junio fue enemigo del proceso electoral desde temprano no participó en las elecciones emitió un documento diciendo que no que los catorcistas no iban a ir al proceso electoral en donde Bosch resultó electo presidente pero después se fue a la montaña a defender el resultado de esa elección no solo eso que la gran mayoría votamos entonces los catorcistas votaron votamos desoyendo la orientación de su partido las contradicciones se agudizaron entre cívico y y PRD y sin nadie sin nadie plantearon fuimos a votar fuimos a votar la gran mayoría votaron por Juan Bosch y por el PRD por el PRD ¿qué papel jugó Juan Miguel Román en ese proceso? un dirigente militar digamos del 14 de junio y político y político también Juan Miguel Román fue miembro fundador del 14 de junio clandestino se asiló la embajada de Brasil junto con un grupo de compañeros que decidieron hacerlo ¿en qué año se asiló la embajada de Brasil? en el 60 en el 60 en el 60 sería febrero marzo ya ahí tuvieron un grupo de compañeros como no me voy a ver la memoria pero lo que quiero es saber el papel jugado por Juan Miguel Román como líder del 14 de junio luego de la guerrilla Orlando déjame decirte él fue de los promotores de la guerrilla y fue comandante de un de uno de los frentes guerrilleros de Altamira el de Altamira salió fue hecho prisionero salió lo expulsaron pero cuando vino tuve la la dicha la suerte o como le llaman de acompañarlo porque llegó clandestinamente en 1964 64 y me tocó me tocó a mi perdón de que hablo en primera persona no importa trasladarlo trasladar a Juan Miguel Román donde quiere que iba los fines de semana él se iba al ensanche al Marrosa donde nosotros teníamos una casa alquilada y ahí tirábamos en un bibliógrafo el periódico del 14 de junio él se retiraba ahí los viernes con Teresa su esposa y sus dos hijas y los domingos en la tarde yo lo buscaba y tuvimos la conversamos mucho el triunvirato lo perseguía si claro y él vino otro hombre ¿en donde estuvo él en el exilio? él estuvo en Brasil él se fue se fue a Brasil si no no a Europa a Europa pero fue a Cuba y se entrenó allá y se entrenó militarmente en Cuba y políticamente y él su su idea era que había que hacerse una crítica de la guerrilla de 1963 porque decía que no era Juan Pérez que habían matado a él que era un Manuel Aurelio un líder democrático y revolucionario más grande que había dado la historia hasta ese momento en el siglo XX y el 14 de junio en ese momento con esa reflexión de Juan Miguel Román y otras había otras había una lucha que no se dio cuenta de que los cuerpos de seguridad habían detectado que el movimiento guerrillero de Manolo se preparaba para eso y le permitieron irse para fusilarlo a Manolo déjame decirte que cuando estalló la guerra de abril había una lucha interna en el 14 de junio un grupo que nos planteábamos que había que hacerse una crítica y que nosotros estábamos de acuerdo con la guerrilla pero la apoyamos no nos quedábamos rezagados la apoyamos con acciones no estaban de acuerdo pero la apoyaron la apoyamos ya eh Orlando Sánchez Díaz estaba en el grupo que no estaba de acuerdo con la guerrilla no estaba de acuerdo no estaba de acuerdo bien bueno en eso él planteaba eso y te puedo decir que no debió haber pasado la muerte de Juan Miguel porque el 18 de mayo pero la muerte de Juan Miguel se produjo el 19 de mayo en el asalto al Palacio Nacional de 1965 sí te voy a decir por qué por qué él fue la única demostró que tenía carisma y liderazgo que otro de su grupo no tenía pero él podía ser el máximo dirigente del 14 de junio sí natural el 18 de mayo de 1965 después de nosotros habernos retirado con la operación limpieza Alain Sánchez Luperón Arturo Roberto Dubregué nos dice a Orlando Mazari a mí que bajemos y planteemos el 14 a la dirigencia que nosotros no hacemos nada ahí ya que debemos de bajar y que autorice nuestra entrada lo hicimos hablamos con Juan Miguel en la noche había una reunión donde se nos invitó con voz pero no con voto y ahí se discutió quién iba a participar en el 14 de junio cuando llegó el momento de quién iba a dirigir la tropa del 14 de junio mecánicamente en forma mecánica el grupo de Fidelio que lo encabezaba impuso a Juan Miguel y Fafa Tavera que era su comandante y porque ellos dos se llevaban muy bien formaron comandante y su comandante dijo pero esto yo no esto es increíble lo que más se cuida es el comandante soy yo que debo de ir decidieron que no que era Juan Miguel era una forma estrecha de ver la situación a Fafa lo mandaron para la parte norte acompañado por el compañero Lozada Lozada que murió de Asiderio murió en San Francisco Mancubriz y Héctor Llano Tolingo lo acompañaron nosotros Orlando Mazara y yo no fuimos adelante uno y la última vez que vi a Juan Miguel fue en la canela aquí de Treyeta en la canela en el comando en el comando de la canela y nos dijo cumplan con su trabajo nuestro trabajo era hacer una operación de entretenimiento allá pero nosotros habíamos planteado que no había manera que ya el Cefa dirigido por los Yang de los helicópteros estaba en Aguarte sí claro además ese fue un sacrificio en donde lamentablemente Euclides Morillo el mismo Juan Miguel Román Hernández Domínguez en la tarde ya comenzamos a bajar quien te habla fue el responsable de que los compañeros dirigentes del 14 de junio bajaran todo sano y salvo sano y salvo los del 14 de junio a los del 14 de junio con la sección entregamos las armas con Miguel Román nosotros teníamos un G3 y una pistola 45 el único que se quedó por decisión del 14 de junio fue Amin Abel se quedó tres días Amin él solito enterrando las armas con otro compañero ¿en dónde? en la parte norte en la parte norte ya el bajó después que cumplió su trabajo cuando bajamos Orlando Mazara entró primero que yo y me estaba esperando por el cine Diana en la Duarte cuando llegamos ahí un compañero nos dice ¿ustedes vienen a participar en el asalto a Palacio? y nos miramos así yo que tenía pero esto es increíble yo tenía desde el 27 de mayo que no veía a mis padres que estaban dentro del cordón donde está el Banco Popular ahora al lado del colegio de la por otro lado y fui a verlo y me dicen veo en la ventana un saco de arena y ¿qué pasa? no, estamos esperando el asalto igual porque lo sabe todo el mundo cuando bajamos donde Fafa ¿el asalto o el intento de asalto? el intento de asalto de mayo 19 de mayo acuerda que yo dije 18 pero otro día nosotros subimos ya sí ahí Fafa nos dijo ya no hay nada que hacer esto lo sabe todo el mundo Fafa ya ahí llegaron la noticia ahí llegó un golpe muy duro sí Juan Miguel Euclides herido mal herido eh Fernando Dominguez el ideólogo muerto muerto Andrés Rivier Andrés Rivier no, no Ilio Capossi Ilio Capossi murió adentro Ilio Capossi sí y José Jiménez había uno de Bonao creo que se llamaba José Jiménez y otros más compañeros muertos ¿A Mauri también resultó herido? herido recatando a a Euclides Euclides murió sí pero hay un aspecto y perdone que voy a volver atrás sí y para mí es importante si se puede hablar de eso me parece que sí porque han pasado ya muchos años es cierto que don Antonio Inver Barreras habló con Manolo Tavares Justo y le advirtió y le dijo hay un plan para matarte que no fuera no vaya a la montaña se vieron es cierto cuénteme de eso si usted tiene información y si tiene la disposición de que eso se sepa cómo no cómo no tú sabes que era Inver Barrera un nombre historia y manejaba las contradicciones no personales sino políticas y él le advirtió a Manolo que no fuera a la montaña por los resultados que iba a tener y así fue ¿qué le dijo? que no subiera a la montaña ¿y qué le advirtió que podría pasar? que él estaba comprometido ya que le había dado su palabra acuérdate que no pero ¿qué le dijo don Antonio Inver Barrera Manolo lo que podría pasar? ¿cuál era el plan? le dijo lo que iba a pasar ¿qué le dijo? que lo iban a matar que no subiera y pese a ello Manolo y él la contesta fue de que él estaba comprometido y alguien escuchó fue parte de esa conversación vinculado al 14 de junio a su yo digo porque habemos dos personas que fuimos militantes de izquierda mi compadre Breno Breno y yo Breno Brenes que tenía una estrella relación por guerra con el general Antonio Inver Barrera ¿y ustedes estuvieron en esa conversación? no ¿y cómo lo supieron? él no lo dijo Antonio Inver es verdad él lo dijo varias veces en la peña que teníamos allá ¿ustedes tenían una peña con Antonio Inver sí los martes y esos temas de ese conflicto el gobierno de reconstrucción nacional versus el gobierno constitucionalista se hablaron con todo se trataba ahí todo se trataba ahí se discutía se discutía porque eran experiencias que decíamos todo para que no volvieran a suceder yo voy a confesar algo tú sabes que había una estrella relación entre Camaño y Antonio Inver Barrera hubo una estrella relación la tenían ya pero la tenían por don Fausto o la tenían ellos dos ellos dos acuérdate que Antonio Inver Barrera fue el que acompañó por petición de Juan Bosch de que cuando iban a sacar el país sí eh Antonio Inver Barrera lo acompañara que con esta condición él salía a Juan Bosch y Antonio Inver Barrera el general Antonio Inver Barrera eligió quien lo iba a acompañar entre ellos estaba Francisco Alberto Camaño de Ño escogió a Camaño es decir que ellos tenían algún tipo de relación conocimiento amistosa porque Inver Barrera no era un hombre del aparato militar fue convertido a militar por ley por su participación y para protegerlo en el magnicidio para protegerlo es decir no era un hombre de carrera militar correcto creo que eso es importante que se sepa sí correcto y esa amistad de Francis Camaño y Antonio Inver los dos fueron presidentes cada uno de un lado llegaron a conversar él y Camaño de reunirse donde está hoy el Ministerio de Cultura para resolver problemas dominicanos entre nosotros al margen de los norteamericanos de los norteamericanos pero ya los norteamericanos estaban aquí estaban aquí ya y no estaban apoyando Antonio Inver eso era ya terminando ya se estaba se estaba negociando ¿y cómo no se llegó a un acuerdo? porque hubo una persona dentro del gobierno de nosotros de que alertó eso o tomaron los en inteligencia tomaron la conversación y evitaron eso y esa persona evitó mira ahí están Antonio Inver y Camaño ahí están Camaño y Antonio Inver Barrera caminando Camaño incluso con un fusil con un fusil sí es posible que este día fue que acompañaban a Juan Bosch acompañando a Juan Bosch al exilio ya eso fue después del golpe de estado después del golpe de estado vamos a hacer una pausa importante Orlando lo que me acaba de decir me puedes preguntar lo que tú quieres que tengo buena memoria Fafa y Cucuyo me llaman ¿cómo fue esto? ya muy bien vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Orlando Sánchez Díaz agrónomo revolucionario y demócrata un hombre veterinario volvemos en un momento Orlando Sánchez Díaz el proceso político y particularmente militar de 1965 conllevó a que te designaran para irte a trabajar en la zona norte en ese momento la zona norte fue una zona de ignorarla primero pero además de muchos combates allí estaban allí estaban personas como Cucuyo Baez allí estaba Roberto Dubergue allí estaba Diana Vargas y Belicia Acevedo y Belicia Acevedo Orlando Mazara y Orlando Mazara Oscar Santana Oscar Santana Abel Carlos Sánchez óyeme entonces entonces Orlando a ti te tocó irte a la zona norte si con quienes te encontraste además hay una persona que se llama Néstor Pimentel teniente un teniente si del ejército que tu conociste claro es mi hermano yo tengo el encargo de pedirte que nos informe que fue lo que pasó en esa zona y con ese Néstor Pimentel nosotros nos tocó designado por el 14 de junio por comité provisional del 14 de junio ir a la parte norte a nosotros nos tocó a Cucuyo le tocó Villa Agrícola ahí acompañado de Freddy Domínguez de Guayubín y otros compañeros a nosotros nos tocó Guayubín perdón cuando dice Guayubín está hablando de José González González Pinoza porque aquí le dicen Guayubín sí González Pinoza José González Pinoza a nosotros nos tocó ir a la Juan de Morfa por Radio Televisión Dominicana Roberto Duvergier que era el jefe en ese momento ahí Carlos Sánchez Córdoba y Beliza Cebedo Aniana Vargas Amin Abel Orlando Mazara Orcas Santana y quien les habla Orlando Sánchez Díaz llegamos a organizar a los compañeros para la guerra porque ya sabíamos que es lo que venía sí o no imaginábamos para la resistencia había militares con nosotros el teniente Néstor Pimentel y el cabo Agustín por el 3 que están vivos yo hace mucho que no veo a Agustín nos ayudó se identificaron inmediatamente por los constitucionalistas nosotros sobre todo Orlando Mazara y yo y la participación del hoy coronel Néstor Pimentel fue espartana él fue que dirigió la toma de la fábrica de clavos en la Máxima Gómez la fábrica de clavos y participó con nosotros en los combates en el cementerio de la Máxima Gómez lo del cementerio fue una acción de película terrible 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 el expediente coronel coronel es retirado ahora tengo tiempo cuando lo veo pero es una persona que siempre estuvo con nosotros solidario con nosotros después de la guerra con Carmen ¿me puede mencionar los gestos y las acciones que Néstor Pimentel emprendió delante de ustedes? él participó con nosotros en todo fue un aliado de nosotros el 14 de junio y nunca dijo no yo sigo aquí igual que ese cabo Agustín Beltré después trabajaba en Agustín Beltré después trabajaba en en la en el Codetel y después tenía un una tienda de repuesto por ahí donde estaban los bomberos de la de la Kennedy por ahí ¿y en la zona norte ustedes se enfrentaron a las tropas del Cefa a la fuerza aérea o a los norteamericanos? a las tropas del Cefa fíjate ellos intentaron entrar por donde Cucuyo y los repelimos por villas agrícolas sí ellos estaban buscando a ver dónde nosotros vamos y por donde estaba el Blanco Peña por ahí por donde está la Javilla y fueron repelidos entonces decidieron entrar por el cementerio y su fortaleza quedaron los tanques no podían entrar no podían entrar sin tanque y ahí estuvimos de tumba a tumba combatimos con ellos por el lado constitucionalista ¿quién dirigía a los hombres? no ahí estábamos todos ahí estaba a mí a mí tuvimos que sacarlo porque él no quería salir a mí a ver y con el cabo del 3 yo tuve que echar un coño váyase y le dije al cabo llévenlo y todos ustedes estaban armados de fusiles 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 no había nadie que era con una pistola con un rebote había con pistola y había gente desarmada también esperando que te tumbaran a ti para ellos coger el fusil porque era así la cosa Fauto habían habíamos quizá armado pero 30 o 40 gente esperando eso era increíble Fauto y fue una lucha cruenta ahí en el cementerio tanto de ellos como de nosotros tengo entendido que en el cementerio hubo muchos muertos muchos muertos sí eso es verdad y todo el que estaba ahí adentro era combatiendo y esperando que cayera uno para levantar el fusil y por qué el nombre de Pimentel Néstor Pimentel no se ha mencionado no se le ha no hay fotografía suya del combate del cementerio por ejemplo en los archivos fotográficos que he buscado no he encontrado ¿qué pasó con esa batalla? porque no le gustaba la protagonista de mí mío hay dos o tres fotos no más de ahí porque no me gustaba yo me acuerdo que fueron unos mexicanos unos periodistas mexicanos a entrevistar a Roberto de Ubregui Arturo a la Juanda de Mons que era una casa donde vivía que la tenía alquilada a Niana y él quiso que yo fuera participar yo no yo no 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 quise participó Orlando y Amin pero yo no a mí no quiso tampoco a mí no quiso no ya y luego tú te integraste al movimiento popular dominicano yo quisiera bueno resulta que después de la guerra ya nosotros fuimos designados comandantes de una brigada de una unidad móvil además asistente del comandante en jefe compañero Fafa Tavera después que murió Juan Miguel y después vino la lucha interna que fue yo digo que la izquierda no fracasó fracasó por tener una una visión estrecha de lo que es la historia la izquierda fracasó por tener una visión estrecha no tomar el poder ya es que no pudo tomar el poder no pudo nosotros poníamos la sangre y otro cogía el poder nos fuimos a la MPD por la lucha interna que había el 14 de junio de quien era el la vanguardia que te parece con los yanquis aquí nosotros discutiendo cuestiones ideológicas y no movilizándose porque necesariamente no podíamos nosotros enfrentarlo ya con las armas que lo enfrentamos porque es bueno que te sepas que el 15 de junio el general Palmer dijo que iba a ocupar a Ciudad Nueva en 6 la zona constitucionalista en 6 horas en 6 horas y nosotros tú sabes que cuando te acorralan tú no tienes pan de coger hay que pelear obligado además con un llamado del presidente Francisco Alberto Camaño de Ño de que no se diera una pulgada más de terreno ya ya habían comado varias cuadras porque faltó sorpresa y lo paramos en seco eso dio pie que la opinión pública internacional se moviera en la ONU en la ONU el presidente de Gol le dio instrucciones al embajador francés en la ONU que no se moviera de ahí hasta que no se resolviera la crisis del 15 y 16 de junio de 1965 y tuvieron y lo paramos en seco y el plan del general Parmer se cumplió no se cumplió porque él pidió apoyo a Aérea y Marítima una noche y le dijeron usted está poniendo loco el problema que usted no ha creado él no dirigió tropas jamás en su vida fracasó aquí entonces vino la posguerra y vinieron las divisiones nosotros nos fuimos al movimiento popular dominicano donde Maizimiliano Gómez fue el único capaz de ver la cosa donde decía que había que estudiar la historia dominicana y las condiciones aplicarla a la historia dominicana aplicarla a la historia dominicana ¿Cómo fue tu relación con Maximiliano Gómez? Muy estrecha no me arrepiento yo fui su escorta ¿Tú fuiste escorta de Maximiliano Gómez? Sí señor sí señor participé con ellos en conspiraciones en la casa de de Guarro Aliranzo ¿Es verdad lo de la reunión en la casa de Guarro Aliranzo? porque hay mucha gente que ha dicho no eso no puede ser sí ahí estaba José Francisco José Francisco Peña Gómez Maximiliano Gómez Guarionez Yuvere Guarionez Yuvere Maximiliano Gómez Maximiliano Gómez Otto Morales Otto Morales también Augusto Lora y Francisco Augusto Lora que era primo de mi mamá y y ya y en esa reunión tú fuiste como escorta de Maximiliano Gómez sí correcto en la casa de Guarro Aliranzo fue un equipo era la misma casa de la López de Vega sí la misma ¿verdad? te voy a hacer un anel Guarro Aliranzo pregunta que faltaba una persona ahí sí y le dice ¿quién? Pedro Rivera ajá es que el nombre no me lo habían dado era Pedro Rivera que faltaba y me envían a mí me dice vaya de un tema de parte mía yo voy ubico a a Pedro Rivera en en Aranjal y le digo que voy y él me dice yo te conozco a ti tú eres hijo de un amigo de fulano de tal muy amigo de ahí mismo de la Vega muy amigo de mi suegro y es la verdad resulta que tú no has estado aquí ni me has visto a mí si eso resulta no lo hemos visto yo me quedo anodadado segundo pero parece hora y guay María Santís cuando me voy ya me voy a estar en el carro de un compañero pero oye yo lo que te voy a decir si te sientes en peligro arranca para acá y Pedro Rivera me protegió dos o tres días y qué se pactó en esa reunión en la casa de Guarro Aliranz llegado a acuerdo conspirativo tú sabes por qué se produce la muerte de Julio Guzmán y los ocho balazos que le dieron a don José Delio eso fue embonao eso fue un atentado eso fue aquí fue aquí en la capital porque estaba Juan Bos y Guarro en esa casa dicen que Peña Gómez estaba también en la casa no Guarro y Juan Bos Guarro y Juan Bos estaban en la casa de Antonio Guzmán parece que el que estaba vigilando el control se descuidó y no vio cuando Guarro y Juan Bos se fueron quedaron don José Delio y Julio y Julio cuando entran dejan a tiro a ellos mataron a Julio a don José Delio a don José Delio lo dejaron herido muy mal herido muy mal herido esa reunión hay gente que ha dicho que no era posible que Salvador Lluberes Monta estuviera en esa reunión no Guarionez 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 porque él era de PQB ya era Guarionez Lluberes Monta ya no Chinino ya bien entonces creo que es importante que eso se sepa pero háblame de la continuidad de tu relación con Maximiliano bueno yo conocí a Maximiliano en 1964 cuando vino de de eletro de amido en Cuba me lo presentó Breno Brenes Breno Brenes lo vi en la guerra varias veces conversamos yo yo asistía al precongreso del movimiento popular dominicano ya yo era yo era catorcito todavía era catorce todavía entonces en el sesenta y siete cuando cuando nos vamos del catorce junto al movimiento popular dominicano yo tuve una retirada porque se me planteó algo que no debía haber sido que era mandarme Arenoso Arenoso de Nagua de esa zona y a mí me dije no vayas que te van a matar con un blanquito y te a mí te dijo eso y después tu vuelo ya creo que fue en la vega que a Maximiliano Gómez le dieron un machetazo no en Nagua en Nagua fue en esa zona también en la cara además yo me retiro y voy a la vega donde un primo que era dirigente reformista diputado y me pongo ahí como reflexionando cuando veo si yo la situación digo bueno yo tengo que hacer algo y decidí terminar el bachillerato y la tu amiga ahí donde está Carmen Mazara con Maximiliano presa por la policía me faltaban tres materias desde 1960 para hacer el bachillerato llamé a mi hermano Gustavo que me consiguiera una prórroga me la consiguió presenté las tres materias y vine a estudiar ahí vuelvo y soy fundador del Flavio Suero del frente estudiantil Flavio Suero Flavio Suero estuvo con nosotros en la parte norte en la parte norte también sí y después formó parte del comando de Ocas Santana elido entonces me relaciono íntimamente con Maximiliano lo acompañé aquel famoso golpe de estado que íbamos del 26 de febrero de 1969 a mí me tocaba nos tocaba asaltar a Javier Guarachita para poner la proclama que la tenía Amin grabada por Pedro Pérez Vargas Pedro Pérez Vargas con Pedro Pérez Vargas se grabó se grabó con Pedro Pérez Vargas sí él tuvo que irse después después la contraseña era que cuando pasaba pasaba un compañero que se llama Fefen Curi era retirada frente a la Guarachita había una cafetería y ahí estábamos nosotros como Pedro todos que estaban conmigo ahí Guillén compañero Guillén que después lo mataron a Pablo Pérez Guillén sí al pasar Fefen nos retiramos pero nos retiramos llegando un camión de caco negro ahí oíste eso fue en la tarde cometí un liberalismo que me disimilaron yo me fui a mi casa en la Guedita claro al lado por otro lado ahí llegó la persona de Manolo Plata Manolo Plata que le tocaba temparahona y vino a buscar quería hablar con el Moreno y yo lo llevé hablaron se fue y yo me retiré a mi casa cuando llegué a mi casa mi mamá me dice que vaya a buscarlo estaba en la casa de Pedro Bonilla en la Pedro Bonilla no le mataron a otro ahí abajo abajo vivía René de Sánchez Córdoba y un hermano mío Julio Sánchez estaba ahí en la José Contreras cuando yo fui a Ucalo me hizo una crítica el Moreno no podía traer a nadie aquí ni a Carmen tú cometiste un liberalismo un liberalismo sácame de aquí me lo llevé él se cuidaba pero de todos modos dicen que él fue muy liberal sobre todo cuando tenía reuniones con intelectuales para discutir temas sí debo decirte que entonces el machimiliano que yo conocí en 1964 ya en 1968 era otro era otra persona era un hombre que había leído los clásicos los clásicos te voy a hacer una anécdota aquí hubo en 1968 una conferencia contra el hambre en el Paraninfo de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ahí vino Josué de Castro brasileño y estaba el papá de los abelinos don André Avelino Andrés Avelino y muchos intelectuales y a mí este Emiliano fue que le tocó plantear la posición del movimiento popular dominicano en esa conferencia sí yo andaba con él allá en un grupo de profesores entre ellos estaba mi hermano Gustavo que estaba militando en el GPD y cuando bajó en jean tenis y camisetas que le puso la posición del movimiento popular dominicano ante el hambre y la hambruna el viejo André Avelino le dijo ven acá a qué te dedicas y Maestrín le contestó a la difícil tarea de hacer la revolución y se le contestó pues síguelo haciendo que lo hace muy bien bueno vamos a hacer una pausa sí vamos a hacer una pausa la última pausa en este diálogo con Orlando Sánchez Díaz Orlando vamos a hacer rápidamente una revisión desde aquí siglo XXI año 2023 mes de mayo mirar hacia atrás y ver el movimiento popular dominicano la izquierda en su conjunto Maximiliano Gómez la táctica y la agotró cómo salir de Balaguer y lo que ha pasado cuál es tu lectura del sistema democrático que hemos construido esa izquierda todos esos sacrificios son parte de lo que disfrutamos hoy en una conferencia que editó Luis Gómez a quien yo respeto admiro y quiero Luis Gómez Pérez Luis Gómez Pérez por su condición no solo de revolucionario sino de ser humano el Academia de la Historia dijo refiriéndose sobre todo a la guerrilla de 1963 que él que había que hacerse autocrítica y ver en su conjunto los errores que cometimos para que otros en el futuro que van a venir jóvenes no cometan el mismo error que nosotros la izquierda no supo entender la situación nuestra después de la guerra de abril intervenido por una potencia una intervención vulgar y atroz que no tuvo no tuvo necesidad de que pasara y eso nos llevó a mucho sacrificio por una política errónea a seguir nosotros hemos seguido planteando un grupo ha seguido planteándose la guerra cuando no había condiciones para eso pero eso también se lo planteó el movimiento popular dominicano a donde usted ingresó no nosotros no planteamos golpe de estado revolucionario porque el Moreno planteaba que había que combatir primero a Balaguer y no al imperialismo en ese momento que Balaguer era una expresión del imperialismo y que era más fácil cambiar a Balaguer o derrotar a Balaguer que al imperialismo esto se convirtió en un digamos un proyecto de 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 ellos mismos aquí la intervención de la CIA fue fatal y no el único el único que era dirigente obrero Maximiliano Gómez fue que planteó la tesis de cuando habló de neocolonialismo ideológico él nunca se preocupó por el tema de la unidad de la izquierda nunca habló de que había que irse a la loma a una guerrilla no, no, no él buscó la unidad del derechistas e izquierdistas y todos se alió a Peña Gómez focalizó al PRD como su partido potencialmente más influyente y por ahí fue que buscó el camino era la salida correcta mira en mi casa se reunieron varias veces Peña Gómez y el Moreno y el Moreno en 1970 Banaguer consiguió que la junta ordenó porque la ordenaba abriera los procesos electoreros el PRD se dividió entre electoreros y antielectoreros y un domingo un sábado llega a mi casa de ahí en la guerrilla Peña Gómez a ver al Moreno que tiene una semana ahí y si miraba le dice no te preocupes hace las manifestaciones en contra del continuismo te van a golpear y tu partido se va a unir y así fue lo hizo en contra del continuismo y los electoreros y los antielectoreros al golpear al PRD se unieron se unieron era un hombre con una visión y era capaz de conversar contigo aunque tu tuvieras una posición la que tuviese la que tuviese que bueno Orlando muchas gracias pero debo decirte para terminar aún con todos esos errores y sacrificios y compañeros muertos que yo siempre he dicho que el mayor homenaje que podemos hacer es llevar una ética una vida ética y moral como reconocimiento a ellos y que aún en esta situación que estamos viviendo de una democracia muy limitada donde faltan muchas reivindicaciones económicas y sociales valió la pena valió la pena que bien muchas gracias Orlando Sánchez Díaz por este testimonio y por estos datos reveladores importantes para mi desconocido sospecho que para la gran mayoría igualmente desconocidos creo que es un gran testimonio y es un gran apoyo a lo que hemos ido poco a poco construyendo en este espacio gracias a ti Salto y cuando consideres el lugar estoy a tu disposición muchísimas gracias señores gracias igualmente a ustedes les invitamos a que continúen con nosotros con nuestra programación y con estos temas que vamos a seguir tratándolos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.